Y de forma inmediata, Presidente, por el hecho de que el martes anterior ya en Federación Ecuatoriana se pidió la calificación, el repaso, la inspección. Así es, fue solicitado y entiendo que o lo habrán hecho o lo harán. Presidente, ¿en qué porcentaje cree que ya está la remodelación del estadio? En un 80% aproximadamente. Un 80% o un poco más. El tema es, Presidente, ¿es híbrido de lo que conocemos? ¿Es totalmente 100%? Bueno, la semilla fue traída desde Estados Unidos, la conocida como bermuda grass que se usa en escenarios norteamericanos y en algunas partes bastante resistente y que se ha acoplado bien a nuestro país. ¿Cuáles fueron las expresiones del señor Presidente de la República? Estaba muy gratamente impresionado y casi no podía creer que esto se haya podido realizar en el espacio que teníamos, que es el estadio Capo. Partiendo por allí, ¿no? Que era el principal inconveniente como para hacer una gran ampliación, el espacio. Sí, bueno, se logró llegar a 40.000 espectadores y viene a ser en capacidad y junto con Lelía los segundos estadios en el país. Cuando el estadio ya queda habilitado, ¿en qué sector se ubicaría en este caso la hinchada de este presidente? La hinchada de Melec en todo el estadio. No, claro, o sea, ¿quedaría alguna parte especialmente habilitada? Toda la hinchada va a ocupar el estadio, la hinchada de Melec va a ocupar todo el estadio. Presidente, ¿ratificada la confianza para Arias tomando en cuenta que ya se dio la renovación y comenzaron los buenos resultados, Presidente? No, yo no tengo confianza de nadie. Él la tiene desde que se lo contrató y nosotros no manejamos los contratos con los entrenadores basados en resultados. A él se le contrató hasta diciembre del 2017 y se le propuso acuerdo hasta el 2018, mucho antes de que gane partido. Así que no, nosotros no tenemos conectados los resultados con el trabajo de los entrenadores. La prensa tiene ese punto de vista, pero no nosotros, por si acaso. Ingeniero, peleando los dos frentes, Sudamericana y también campeón de 4 en el fútbol y las dos clasificadas a la final, ¿por qué no? Sí, nosotros pretendemos llegar. Ahora el siguiente paso es Liga y para nosotros lo más importante es el partido con Liga. Nosotros tenemos claras las metas y Emelec está en condiciones y plantel para disputar ambos frentes y lo va a disputar con éxito. ¿El factor anímico influye bastante ya que ahora han ganado los dos partidos? Anímicamente el equipo nunca ha caído. ¿Por qué se habla de que había problemas de camerino y esas cosas? ¿Quién habló de eso? Los rumores de la prensa. Ah, bueno, usted dijo, son rumores de la prensa. Tiene que preguntar a la prensa, a sus colegas. Porque se rumora mucho eso, entonces, para que aclaren a los hinchas de que... No tengo nada que aclarar. Si hay alguien que ocurrió ese rumor, que le pregunten a ellos. Un poquito quería preguntarle otro tema acerca de si habrá una reformación de socios para... Hay un plan de socios que lo maneja el gerente de sistemas y proyectos tecnológicos en el estadio. El señor Agustín Salavarría puede hacerle manifestarle las inquietudes y él podrá darle las entrevistas al respecto y transmitirle toda la información relativa. ¿Qué le dijo el presidente de la república sobre el nuevo estadio? Que le parecía el mejor estadio del país, es evidente. ¿Podría estar en la inauguración aquí? Es el único estadio que reúne hoy los requisitos FIFA, o sea, el único estadio en el Ecuador que tiene las tecnologías y los adelantos que FIFA impone para escenarios deportivos es esto. Realmente es el único. ¿El presidente podría estar aquí en ese... El presidente puede estar aquí las veces que quiera. Él es el hincha número uno del club y puede estar aquí las veces que quiera. Y ahora formularemos la invitación, igual que lo hicimos con anteriores oportunidades para que esté en la inauguración del estadio.